Buenas tardes, soy el maestro Marco Gutiérrez. Hoy veremos el ejercicio número 8. Antes de verlo como anexo, quería explicarles algo. Ya vimos redondas, blancas y negras. Cuando tocamos las notas, tenemos que hacer un movimiento de muñeca de esta manera. Cuando sube la mano, la muñeca se dobla hacia abajo. Cuando vamos hacia abajo, se va doblando hacia arriba. Ahora, esto con la finalidad de que, si dejamos la mano totalmente así, recta, se ve el arco como si fueran limpiabrisas. Entonces, para que el arco se mueva totalmente recto en dirección, paralela al puente, tenemos que hacer ese movimiento. Hay que hacerlo con los demás ejercicios previos que ya vimos. Esto se los digo porque en el ejercicio número 8 ya vamos a ver corcheas. Esto significa que las corcheas son más veloces. Una corchea equivale a medio tiempo. O sea, si estamos en un compás de cuatro cuartos, los cuatro tiempos, una redonda vale cuatro tiempos. La blanca vale uno o dos tiempos. Y la negra, como en el ejercicio anterior, vale un tiempo. Negra, negra, negra. La corchea tenemos que meter dos en cada tiempo. O sea que hacemos un, dos, tres, cuatro, pa, 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 pa. Esos son corcheas. Esto que les dije del ejercicio preliminar es porque acá se tiene que hacer más, porque vamos a hacer un movimiento más cortito. Y tenemos que mover la muñeca para que no haga esto. ¿Sí? Bueno, voy a hacer el ejercicio número 8, que son corcheas. Dos, dos corcheas por tiempo. Y al final del ejercicio voy a hacer una blanca, una pequeña coma para volver a empezar. Una coma significa que un pequeño pausita para volver a empezar con el ejercicio. Lo voy a hacer repetido dos veces. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Sí se fijaron que moví la muñeca a más velocidad? Si las otras son más largas, tiene que moverse más lento, más lento, de manera que siempre viaje en línea recta el arco. Si hacemos blancas, el movimiento va a ser obvio. Dos tiempos va a durar ese movimiento. En negras igual y en corcheas medio tiempo. Cada otra tiene ese movimentito pequeño para que el arco viaje recto. Entonces, al momento de practicar este ejercicio 8, tenemos que tener en cuenta todo eso. Ese sería el ejercicio número 8. Tapopan, ciudad de los niños.